El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó este viernes que en Nicaragua han muerto al menos 805 personas con síntomas relacionados con el coronavirus, una cantidad 20 veces mayor a la que reporta el Minsa e incluso superior a los 686 reportados por toda Centroamérica. De acuerdo con el Observatorio, hasta el 27 de mayo, en Nicaragua se registraban 3.725 casos de COVID-19 y solamente en Managua han fallecido 400 personas con signos de la enfermedad. El Imperial College London estima que en las próximas dos semanas en Nicaragua se triplicará la demanda de atención hospitalaria si el gobierno no adopta medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Basado en las actuales cifras oficiales que admite 753 casos y 35 fallecidos de COVID-19, el modelo matemático de esta institución británica calcula que en Nicaragua se agravará la crisis sanitaria el 10 de junio. Según el Imperial College, en Nicaragua ya hay 66.500 contagios durante las últimas cuatro semanas, incluyendo casos asintomáticos. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, declaró esta semana que en Nicaragua la transmisión del coronavirus ya es comunitaria. A pesar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no la reconoce y sigue insistiendo en que solo hay brotes a través de contactos claramente establecidos. En esta fase, con el fin de salvar vidas y reducir el impacto sobre la sociedad, es imprescindible. Primero, transparentar las cifras, informar fehacientemente sobre la situación y con completa transparencia para que la población tome las medidas de precaución adecuadas. Es necesario, entonces, reducir la transmisión comunitaria, proteger al personal de salud y también implementar medidas que puedan mantener los servicios esenciales de la comunidad. Las autoridades de la OPS advirtieron un aumento fuerte de contagios e insistieron que tienen preparado un grupo de expertos internacionales para hacer una evaluación de la situación epidemiológica en Nicaragua, aunque el gobierno sigue sin responder. Más de 700 médicos nacionales alertaron que el precario sistema de salud público se encuentra en vías de saturación, con una alta probabilidad de colapsar en los próximos días, por lo que demandaron tomar medidas inmediatas para reducir el impacto del COVID-19. El personal médico demandó al gobierno declarar la fase de transmisión local comunitaria e implementar medidas de mitigación de la epidemia, como suspender actividades masivas y cancelar las clases presenciales. Al menos 28 trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19 y 348 han sido contagiados de acuerdo al monitoreo del Observatorio Ciudadano COVID-19. Entre los trabajadores de la salud fallecidos hay al menos siete médicos, tres enfermeras y un laboratorista. La organización de periodistas, escritores y narradores PEN Nicaragua alertó que al menos diez periodistas independientes están contagiados de coronavirus. Entre los afectados que están resistiendo al virus se encuentra el periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66, y Emiliano Chamorro, director de Portavoz Ciudadano. Gracias pueblo de Nicaragua por tanto amor, por tanta solidaridad. Dios nos va a ayudar a salir adelante. Estas son pruebas muy duras que estamos viviendo todos, pero esta es una experiencia de vida para todos. Dios nos llama a ser unidos, a ser solidarios. Esta semana falleció el periodista Gustavo Bermúdez, director de Impacto 540 de Radio Corporación. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ordenó dejar de entregar órdenes físicas de subsidio y limitarse a tramitar la información por vía electrónica, a la vez que prohibió que en la documentación oficial se especifique cuando un paciente sea sospechoso de padecer y requerir un subsidio por COVID-19. En un documento fechado el 26 de mayo, explicita que, en la orden de reposo o subsidio, el diagnóstico puede ser faringitis, otitis, laringitis, bronquitis, neumonía o cualquier proceso respiratorio menos de ser catalogado como sospechoso de COVID-19. PANIA ESpeople 1 3 5 6 7